Hola, bienvenidos a Ucil Noticias. Los saluda María Ángel de Lama desde el set de televisión de la Facultad de Comunicación. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, María Ángel. Te comento que ayer jueves se realizó una ceremonia de compromiso por la nutrición en nuestra universidad. Efectivamente, este evento simbólico contó con la presencia de la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Así es, más adelante ahondaremos en este tema, pero ahora vamos con los titulares de hoy, viernes 16 de septiembre. En tema del día presentamos una nota sobre la ceremonia Compromiso por la Nutrición, una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Salud en la cual participaron más de 100 alumnos. El Congreso aprobó la censura al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, investigado por presuntos actos de corrupción cuando se encargaba de la cartera de vivienda. Con una inversión de 3.600 millones de dólares, se construye el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, megaproyecto que cuenta con un túnel que pasará por debajo de dicha ciudad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que será candidato a la presidencia de las elecciones del 2024, a pesar de que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución. Y en deportes, la selección peruana informó de la baja por lesión de Yosimar Yotun, volante de Sporting Cristal, quien se perderá a los amistosos ante México y El Salvador. Hoy, en nuestro segmento Tema del Día, presentamos una nota sobre la realización de la ceremonia Compromiso por la Nutrición, una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la cual participaron más de 100 alumnos de la carrera de Nutrición y Dietética y la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú. El aula magna del campus Fernando Belaúnde Terry fue sede de la Ceremonia de Compromiso por la Nutrición, evento realizado ayer jueves 15 de septiembre, que convocó a los estudiantes de las promociones 2020, 2021 y 2022 de la carrera de Nutrición y Dietética. El principal objetivo de esta ceremonia es que los estudiantes desde el primer ciclo de la carrera conozcan la gran responsabilidad que tienen en la vida de las personas. El desafío del nutricionista en este momento es a la adaptación e implementación de poder contribuir consultoría a nivel de políticas públicas y también poder brindar información relevante e importante para que las familias adopten prácticas saludables. Para esta ocasión, la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Maritza Sela, fue partícipe de la ceremonia y llevó a cabo la juramentación de los estudiantes. Al ser consultada sobre la problemática más alarmante en cuanto a nutrición en el Perú, se refirió a la anemia infantil. En el Perú tenemos casi cinco niños, de diez niños tienen anemia y esto es un problema muy grande. ¿Esto qué nos implica? A que podamos tener políticas más pertinentes y tomar acciones más drásticas para poder enfrentar la prevalencia de anemia porque el país está en pobreza y tenemos una inseguridad alimentaria que bordea el 50%. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ricardo Lozno, comentó que tuvo la oportunidad de presentar el proyecto Alimenta Perú en Jicamarca, que es un apoyo para las ollas comunes. La alimentación y nutrición no es lo mismo. Entonces uno se puede alimentar pero no nutrirse bien. El concepto es que la universidad tiene que imprimir en la sociedad. Durante el evento, los estudiantes de primer y último ciclo contaron cuáles son sus expectativas sobre la carrera de nutrición y de qué manera esperan impactar en la sociedad peruana. Espero poder ayudar a muchas personas, ya que hay un montón de problemáticas de desnutrición, después por el otro lado obesidad, que son problemáticas que tenemos que cambiar y resolver. Hay muchas personas que sufren de anemia, bulimia, anorexia. Todos esos problemas yo creo que son útiles a ayudarnos. Como yo lo dije, yo tengo vocación de servicio, me encanta ayudar a las personas, así que me nutriría mucho mi alma. Hoy en día se carece bastante del tema de salud. Yo creo que los profesionales que salen de Lucil salen formados y más que preparados para poder ejercer como nutricionistas en un corto o mediano plazo. Un dato importante es que la mayor problemática en el Perú de los últimos cinco años es la obesidad, que incluso aumentó debido a la cuarentena por COVID-19, lo que provocó el incremento del sedentarismo en las personas. Con cámara de Derek Montgomery, informó para ustedes, Diana Bedoya. En el Congreso se aprobó la censura al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, investigado por presuntos actos de corrupción, cuando se encargaba de la cartera de vivienda. Por su parte, Alvarado interpuso una acción que busca anular esta decisión. Han votado a favor 94 congresistas, en contra 14 y han habido 8 abstenciones. El Pleno del Congreso censuró al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, quien está en estado de investigación por presuntos hechos ilícitos en su gestión como ministro de Vivienda. La bancada que se opuso a esta censura fue Perú Democrático, mientras que el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario fraccionaron sus votos. El ministro de Transportes y Comunicaciones tiene en su legajo personal varias denuncias que de plano lo descalifican para ejercer cualquier cargo público y con mayor razón el de ministro de Estado. Y lo que se hizo fue trasladarlo de un ministerio y conducir a otro ministerio. Y a mí eso me parece, lo digo a título personal, una falta de respeto a la población que ha votado por un gobierno que se ha asumido de cambio. Hoy nunca ha hecho nada. Pero visitaron seguramente su despacho. ¿Por qué no se lo dijeron en su cara? No ejecutar el presupuesto de un sector es despreciar a la gente. O sea, no gasta. Y encima quiere favorecer a algunas empresas. Ya pues, tiene que irse. El acusado presentó una acción de amparo contra 35 congresistas ante el segundo juzgado constitucional de Lima, alegando que este hecho está afectando el debido proceso para intentar censurar por hechos ajenos a su cargo actual. Asimismo, solicitó al Poder Judicial que declare nula y sin efecto legal la sesión del pleno en la que se dio la censura. Es la primera vez que por lo menos yo veo que alguien acuda a la justicia constitucional para analizar un procedimiento político. Finalmente, de ser aprobada la censura, el ministro debe de renunciar y el presidente de la República, Pedro Castillo, debe de aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Con una inversión total de 3.600 millones de dólares, se construye el terminal portuario multipropósito de Chancay. El megaproyecto cuenta con un túnel que pasará por debajo de la ciudad ubicada en el norte chico. Es el túnel que tendrá 1.8 kilómetros de largo. Contará con tres carriles para la óptima circulación de los vehículos que retiren la mercadería del puerto. Además, tendrá una faja transportadora. Parte de la estructura pasará por debajo de la ciudad de Chancay. La obra se inicia en una zona próxima al muelle y finaliza muy cerca a la Panamericana Norte. Que el puerto conviva con la comunidad y que la comunidad también se beneficie del puerto es que se ha hecho ese túnel donde va a evitar todo el tráfico y el impacto al tránsito en la plena ciudad. El túnel es una obra de gran envergadura que forma parte del megaproyecto terminal portuario multipropósito, trabajos que se desarrollan en el distrito de Chancay, al norte de Lima. Se prevé que generará más de 7.500 puestos laborables. Un proyecto privado, principalmente este primer proyecto privado para uso público, donde lo que va a ser más que cambiar va a mejorar la calidad y la eficiencia logística del Perú y de la región. Va a ser la puerta de ingreso del Asia. Este megapuerto permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, produciendo oportunidades para la carga proveniente de la sierra y selva central. Es un megaproyecto que cambiará el aspecto socioeconómico de esta parte de la nación. En una primera fase, se invertirán 1.213 millones de dólares. Este proyecto es impulsado por el Ministerio de Régios de Transporte y Comunicaciones a través de la Torreporto Nacional. Y la finalidad es que una vez que este proyecto esté ya en ejecución, permita que el sistema portuario nacional sea más dinámico, más eficiente y más productivo. Se prevé una segunda fase que completará los 15 amarraderos que tendrá el megapuerto. En total, se invertirán 3.600 millones de dólares. Según trascendió, constituirá un gatillo de progreso para Chancay. Son buques de 400 metros de largo, con 60 metros de ancho, buques que hoy día, a su plena capacidad, no pueden entrar a ningún puerto de Sudamérica. Los trabajos que tienen un avance del 19% fueron supervisados por el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, Manuel Hinojosa. La mega obra culminará a fines del 2024. Vladimir Putin y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron ayer en Uzbekistán. Fue el primer encuentro entre ambos líderes desde el inicio de la guerra en Ucrania y el primer viaje del líder chino al exterior desde el inicio de la pandemia. Tras el evento, China dejó entrever su apoyo a Rusia ante Ucrania. En el contexto de invasión a Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca reunir apoyos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán, entre ellos con su aliado clave, China. En un comunicado de prensa difundido luego de la reunión, China no mencionó expresamente a Ucrania. Sin embargo, este prometía que el presidente Xi Jinping ofrecería un fuerte apoyo a los intereses fundamentales de Rusia. De la misma manera, Rusia encontró apoyo en los países de Asia Central. Putin y el líder de Uzbekistán firmaron una declaración para crear una asociación estratégica integral entre ambos países, con el fin de aumentar la participación de las monedas nacionales en los acuerdos bilaterales. Por otra parte, el líder bielorruso Alexander Lukashenko ha agradecido en su discurso el apoyo de China en los momentos difíciles, debido a las sanciones internacionales que recayeron en el país por el apoyo a la invasión de Ucrania y la represión postelectoral en 2020. Asimismo, el presidente de Azerbaiyán se reunió con el presidente de Turquía para tratar el conflicto en la región Nagorno-Karabaj y garantizar que las tensiones en la zona disputada entre Azerbaiyán y Armenia no se agraven más. Con la guerra de Ucrania en marcha, ninguno de los dos principales aliados países, Rusia y Turquía, está interesado con que este conflicto avance. Por otro lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer que será candidato a la presidencia en las elecciones del 2024, a pesar de que varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comunicó su postulación a la reelección para un segundo mandato de cinco años. Esta decisión fue tomada un año después de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados por aliados de Bukele en el Congreso, aprobaran la propuesta a la reelección consecutiva, a pesar de la prohibición constitucional del país. El presidente realizó el anuncio el día de la independencia de El Salvador. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Según abogados constitucionales, la decisión de la reelección viola por lo menos cuatro artículos de la Constitución, incluyendo el que limita el mandato presidencial a cinco años. Después de que el partido de Bukele resultara ganador en el Congreso y se llevaran a cabo las medidas tomadas para la sustitución de los magistrados en la Corte Suprema y del fiscal general, el presidente se siente confiado en que el país esté en buen camino. Seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán sin el pueblo salvadoreño. Las nuevas medidas aplicadas también dieron pie a que este año se imponga un estado de excepción que suspendió algunos derechos constitucionales y dio lugar a detención hasta el aumento de los asesinatos por parte de las bandas. A pesar de que Bukele está ganando cada vez más popularidad, también está enfrentándose a las críticas de grupos de derechos humanos debido a su concentración de poder. Veamos a continuación el resumen deportivo del día con Juan Quintanilla. Adelante, Juan. Muchas gracias por el pase María Angelí Gabriel y arrancamos el bloque deportivo de UCI Noticias contándoles que Erling Haaland, futbolista del Manchester City, ha sido escogido como el mejor jugador de la Premier League en el mes de agosto. Y es que el noruego completó un mes histórico con nueve goles en cinco partidos, lo que supuso romper el récord de más goles en sus primeros cinco encuentros en liga. Previamente, este récord estaba en las manos de Sergio Agüero y Mick King. Desde su llegada a Manchester, Erling Haaland se ha convertido en una sensación y ha marcado dos hat-tricks consecutivos y todo parece indicar que el noruego quiere convertirse en una leyenda en el equipo dirigido por Pep Guardiola. Entre otras noticias, y a través de un comunicado, la selección peruana informó de la baja por lesión de Yossi Mario Tung, volante de Sporting Cristal, quien se perderá a los amistosos de la Blanca y Roja ante México y El Salvador. Si bien no se especifica cuál es la gravedad de la lesión, en el comunicado se indica que es por una lesión muscular y que le va a impedir estar en estos cotejos que se disputarán en el presente mes. Además, se señala que Andy Polo, quien venía trabajando con el selectivo, entrará en su reemplazo y viajará a Estados Unidos para disputar los amistosos. Finalmente, se terminó confirmando la participación de Ecuador en el Mundial Qatar 2022, luego de que la Comisión de Apelación de la FIFA ratificara el fallo en primera instancia, rechazando así la apelación por parte de Chile en la demanda por una supuesta presentación de documentos falsos por parte del futbolista Bayron Castillo. Con esta noticia, Perú queda fuera de toda chance de poder sumarse a participar a esta Copa del Mundo Qatar 2022, lo mismo también con Chile y Colombia. Y con esta noticia, nosotros cerramos el bloque deportivo. Nos vemos el lunes. Así culmina la presente edición de UCIL Noticias, informativo producido por la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Eso ha sido todo por hoy, María Ángel. Muchas gracias, Gabriel. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!